Carmelo Fernández Heredia... ...soy María Amador Santiago... ...apodada en los Jalera... ...Juan Manuel Cortés Flores... ...Gaby Hernández de Navarrete... ...Luisa Moreno Jiménez... ...65 voy a hacer el septiembre... ...65 años... ...69 años... ...tengo 61... ...pues edad sube ya de un poquico... ...pero no tengo que decir... ...trabás a venta con 10 años... ...75 por ahí, 77... ...más, más... ...bueno pues yo soy de Granada... ...me vine aquí en el año 71, 1971... ...y nos vinimos aquí porque estaba haciendo... ...la mil y uno hermano mío... ...José... ...y nos vinimos para acá a trabajar aquí... ...y bueno pues me vine con 14 años... ...nacido en Lorca pero creé en Cartagena toda la vida... ...sí, somos de Cartagena... ...pues yo hace 40 años... ...que estoy aquí en Cartagena... ...yo soy de la provincia de Málaga... ...y bueno... ...me eché novia aquí... ...y aquí me quedé... ...y llevo ya 41... ...42 años... ...pues respeto... ...entre los gitanos... ...se nos debe a los mayores... ...porque nosotros desde pequeños... ...nuestros abuelos, los mayores... ...nos enseñan que hay que respetar... ...a todas las personas y a todo el mundo... ...no, no, yo nunca he hecho esto... ...ya a mí nunca me han grabado... ...ni me han hecho una entrevista ni nada... ...con nosotros las personas mayores... ...esto... ...y siempre tenemos que tener... ...un respeto hacia ellos... ...y siempre tenemos que estar pasando... ...y siempre lo hacemosắm... ...y siempre tenemos que andar tetra... ...y siempre tenemos otros... A mi mujer la conocí yo, pues, aquí en Cartagena. Pues que mis padres siempre estaban para allá y para acá, ya me quedé aquí, conocí al padre de mis hijos y aquí me quedé, cariño mío. Tengo siete niñas y tres niños. Lo más importante es la familia, y si no tienes la familia, no tienes nada. Y la verdad es que mi matrimonio, pues, ha sido fabuloso y lo sigue siendo. Soy el menor de todos y siempre, pues, le he guardado un respeto a todos ellos. La mitad están casados, la mitad están en mi casa. Pero la verdad es que cuando fui padre, pues, para mí eso fue lo más hermoso de la vida. Yo he trabajado mucho criando doce hijos. Hace una vida muy feliz, te adapta a lo que tienes. Y lo más bonito que tiene es que tiene un montón de niños, están sanitos, tienen mucha alegría. Yo he estado trabajando siempre para mi casa, para mis hijos, para que a mis hijos no les faltaran de nada. Pues, de todo el mundo, he estado en los bares, he llevado bares. Mi padre trabajaba en la cena, mi madre se dedicaba a la casa y nosotros, pues, nos íbamos a la escuela. Y, pues, mi trabajo desde 14 años era, pues, pescar. Iba embarcado en los barcos. De año a año, pues, recoger la aceituna y eso no, no hacía nada. Y mis padres, pues, eran marchantes, que vendían bestias. He hecho de todo mi casa, para sacar a mi hijo delante. Y no me avergüenzo ni me arrepiento. Y mi madre, pues, era eso, canacera, que vendía canastas. Trabajaba en el tomate, trabajaba en el pimiento, en el algodón. Que ya casi todos los gitanos tienen su trabajo. 30 años trabajando en la misma empresa. Lo estamos pasando, todo el mundo entero, estamos pasándolo más. Tengo miedo como persona. La pandemia, pues, la estamos pasando, pues, eso, muy más, pero de aquí no salgo. Cuando me aburro, me pongo casi en el día de bailar. Todo el mundo, casi todo el mundo, estoy viendo que estamos casi todo el mundo nervioso. Estamos acelerados. Sí, ahora se me derrumba, pero he dicho mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis padres. Queremos guardar esto porque yo tengo muchos nietos y todo el mundo, pues, tiene respeto, le he hecho de tener por la familia también. No he tenido miedo nunca. Por supuesto que no tengo miedo. Si me toca morir, me voy a morir igual. En la casa, cuando ha dicho, estás encerrado o no, estás encerrado, cuando me ha dicho de salir, salir. Yo no he tenido, yo he tenido el COVID. Me lleva mucho sobreespanto. Es una forma amarga. Está encerrada en la casa, que no pasa, puede salir. Tienes que ir a ver, a tu familia no puede. Ahora tengo una hermana que está enferma y no podía verla. Que no me gustaría morir, me dejaba a mis nietos porque me quieren mucho. Entonces no me gustaría que me ingresara en un hospital. Trabajo, antes por lo menos salía uno y se vendía uno o dos cajas de garajos, de frutas y se ganaba uno 20 euros para comer, pues así no podemos salir de ningún lado. A mi hija, que la tengo mucha mora, tampoco me voy a venderla. Porque estamos dentro de la casa y no va de eso de salir. Eso sí, cuando van a cualquier casa, van a su mascarilla, porque ya estoy aquí dispuesta para que de mi casa no pueda con la mascarilla puesta. El pueblo gitano hoy en día se están perdiendo muchas cosas. No lo han tratado más, no lo han tratado como seres humanos, no lo han tratado más a los gitanos. En este sentido vamos a buscar un trabajo que nos mira por encima del hombro. Vamos a un mercadillo, vamos a un supermercado y van detrás de nuestra como si fuéramos. Y la verdad no le dan un puesto de trabajo, porque necesitamos tener un puesto de trabajo para darle de comida a su hijo. Bueno, las tradiciones que nosotros tenemos, y una de las más grandes, son el respeto a los mayores. Es lo que nos inculcan donde viene el Chiquitico. Si respeta a los mayores, vas a respetar a todo el mundo. Y otra cosa, nuestro corazón ha cambiado mucho. Es sido gitana vieja, antigua y gitana moderna. Como van pasando los años, pues hay que ponerse más modernica, pero lo que yo debo adentro nadie me lo quita. Ahora hay otras maneras que ser, otras formas de vivir, otras formas de comunicarse unos con otros, de relacionarte otros con otros, de llevar a tu niño a la escuela, de que tu niño se ha vencido uno, se ha vencido con otro. Ahora vivo así. Yo soy gitana antigua, pero me gusta que vayan los tres colegios. O sea, que no tengan una vida como los que hemos tenido nosotros. Que salgan adelante. Que tengan al día de mañana un futuro para ellos. No hay más. No estoy decidiendo a mi hija, no, que nosotros somos gitana, aquí tenemos que casarse como gitana. Ella se va a casar porque ella quiere, porque ella es feliz. Y va a hacer su vida. Y yo no sé lo que puedo contar. El futuro, mientras sea siempre para bien, si hay que estudiar, si hay que sacarse, por ejemplo, cursos para poder entrar a trabajar, si hay que sacarse carnet, cosas de esas, mientras sea para bien. Yo pienso para mí que el secreto es el respeto. Porque, ¿cómo se lo existe? Porque tú tengas un polo de pie y yo tenga que dar otro polo de pie, que tú me tienes que discriminar o tú me tienes que discriminar a bien. Somos todos iguales. Hombre, yo creo que somos todos iguales, ¿no? Pues la verdad, pues me gustaría que nos lleváramos todo el mundo bien. Que sepan dialogar cuando tienen un problema. Yo creo que para mí es todo. Lo veo, lo veo que... Que estamos cambiando mucho también, ¿eh? El pueblo gitanos está ahí de toda la vida, no de ahora. Y para nosotros el respeto es muy importante y que no queremos que se pierda nunca. Y más a los mayores. Yo me siento más orgullosa, ¿no? Porque sé de lo que soy. Yo soy mi hija gitana. Yo soy mi hija gitana. Yo estoy renegada de lo que tengo. Porque nuestras tradiciones son muy bonitas. Y entonces no nos gustaría que se perdieran. Yo voy a ser gitana hasta que me muera. Nací gitana y voy a morir gitana. Ya cada uno se va en sus costumbres, en su cuerpo. Cada uno es como es. Y vamos a cambiar mucho, pero todo para bien. Todo para bien. Si no seguimos con las tradiciones, con nuestras costumbres, yo creo que esto se está perdiendo. Desde lo que me enseñaron mis abuelos, yo sigo, intento seguir esa tradición. Si es gitana, me gusta. Como a ti te gusta tu raza.